wewewe pezqueñines estamos aquí de vuelta en minecraft en un nuevo episodio de esta serie de supervivencia con alistar 19 hola al capitán anterior tratamos bastante madera él fue buscar arenita y yo estaba con la casa mira 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 qué diseño de suelo madre mía como dije en episodio anterior ni gaudí o sea tendría una envidia de mí impresionante y ahora a sobar que me lo merezco después de un largo día de de curro ahora ahora pero ya voy estoy calentando que toca un día de duro trabajo a ver esto como lo pongo aquí si guay cuando quieras cristal me avisas cuando quiera y eso ahí no luego más adelante creo que la montaña está que está aquí detrás que tapa la casa la petaré cuál la que la parte de atrás de la casa la que da al almacén almacén no la queda al almacén no sino la otra porque no sé sé tener ventanas y ver un cacho de tierra ya nos lo apoyaremos para quitar parte de esto que haremos bueno pues eso aquí esto aquí 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 venga voy a buscar el cristal y a ponerlo y con eso habremos acabado el primer piso el cristal está en el cofre de atrás de la casa pequeña en el grande de la izquierda bueno esto tendré suficiente madre mía y poniendo el cristal y co bien cagada total a tomar por culo este cristal de hecho nada porque puesto en un sitio erróneo y le he tenido que romper si tuviéramos algo con si el touch es solucionado estaba ya ver no se tiene da igual no pasa nada uno de cristal sí claro como tú no ha sido por él venga pues otro menos que vuelto a bueno tenía que equivocarme para que quedaran pares los bloques de cristal venga a guardar que estás quemando más cristal bien perfecto muy bien ya tendremos cristal yo creo que de sobra para venga otro de cristal iba a abrir el cofre y el error me he puesto un bloque de cristal encima no pasa nada son cosas que tiene la vida a ver lo encuentro luego ahora voy a guardar tierra los cofres de abajo voy a ver carne 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 bueno podemos decir oficialmente que la casa al menos en la primera planta está terminada si la primera blanda sí a ver los lobos unas puertas hombres al principio cuando quería ovejas solo encontraba lobos y ahora quiero lo contrario no veo ni una ni otra y ya verás como ahora tampoco encontraremos los cats los estaba encontrando ostras que se me ha ocurrido que podríamos luego más adelante modificar un poco de la ya sé cómo hacer otras cosas que quedan rechulonas tenemos arcilla necesitaremos montones y montones de arcilla para vamos a quemarlas y a darle color a ver la utilizaremos para otras estructuras yo que sé para la casa donde tengamos una para el edificio donde tengamos la mesa de encantamientos no no lo voy a ver arriba primero por si se nos hace de noche sin darnos cuenta es que se hace de noche muy rápido si estamos aquí trabajando tan tranquilamente haciendo nuestra jornada haciendo nuestra jornada si nuestra jornada laboral y bueno a ver no sé creo que así irá más que de sobra a ver tenemos agua aquí al lado pero es un río aquí no podemos hacer la casita de cristal no no encuentro nada que buscas los ah es verdad que lo has dicho lo vetes a ver qué quería hacer yo ahora así claro vamos a trabajar desde el exterior un poco madera para refinar hay maderas ya refinada aquí algo está así yo creo que cuando que esto de momento es suficiente voy a trabajar desde fuera y luego ya veré cómo lo hago para hacerlo dentro ahora esto aquí y qué vamos a hacer fuera vamos a ver necesitaré ahora mira he ido y he vuelto me he hecho no sé cuántos kilómetros y no he visto nada mmmm va si vayas y uno he encontrado esto sí vale tomó bug de iluminación ¿sabes? esto sí a ver esto sí de sobra mira a ver voy a tener de sobra así que de mientes trabajo por aquí a ver luego lo voy a quitar así que no sé por qué narices lo he puesto esas cabelleras a ver esto aquí fuera esto aquí pero he encontrado una cueva cerca de casa ¿sí? sí pues si quieres investigarla a ver si encontramos diamantes y no los volvemos a perder eh ahí lo o no nos caemos a la lava a ver yo no perdí diamantes yo perdí un pico de diamante no diamantes y más cosas y perdiste y obsidiana pss pero la obsidiana estaba a mano ¿sabes? perdí algo que meh si la perdíamos ya ves meh sí a ver es la frase del momento se me enganchan algunas de estas frases que dicen otros se me enganchan no sé por qué a ver aquí esto aquí y esto aquí vale vale ahora sigo con esto de aquí uy fuera hola pues me he quedado corto a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya si necesitamos más coger a ver a ver está grabando ya nueva temporada creo de la que estaba haciendo si bueno ya ya se verá a ver que tal aquí y yo y yo haciendo el panoli a ver esto no así no era contas así por dios ahí y ahí ahora sí ahora sí me caigo subiendo arriba a ver a ver aquí hay bastantes cuevas no sé uff esto también es grande a ver vale vale luego desde dentro ya me encargaré de hacerlo mejor ahora esto fuera vale ahora luego habrá solo que decorar el interior de la casa ya solo queda decorar el interior de la casa meterle unas escaleras para el tijatico bien y ahora no sé haremos aquí a lo mejor un pequeño jardincito por qué no con piscina claro que sí y al lado ya haremos el cultivo automático sí señor bah bah que es que estoy estoy no 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 estoy on fire estoy pfff estoy que lo peto a ver oh perfecto voy a coger arena y la voy a transformar en arena rechulona ¿por qué? porque yo lo valgo a ver luego cogemos estos de aquí así sí, perfecto sí señor pues no voy a necesitar más un montonazo joder sí que se reduce esto vale y ahora voy a hacer así y slaps así se aprovecha mejor eh bueno tampoco tanto ahora que lo pienso la piscina a ver voy a coger una pala que necesitaré una pala voy cogiendo piedra para pum lo que necesitaremos es montones y montones de arena porque aparte de la cristalera enorme que vamos a hacer pero ha dicho que ya teníamos suficiente sí pero es que necesitaremos un montón de arena para no quemar y convertirla en algo precioso como la piedra arenisca si no tengo ni una pala ay tengo una última ahora voy porque palas no me queda voy a craftar voy a conseguir niveles ojai dos por aquí y ya está venga aquí el palito estos así y así venga otra vez está haciendo de noche si lo que se aquí mismo aquí venga un dos tres cuatro cinco dos dos cuatro cinco dos tres cuatro cinco dos tres cuatro pero también nos hace falta en la la granja hacer cerdos ¿dónde estás tú? esto es muy lejos de la house creo que sí por por dormir para dormir pero ahora voy estoy matando a cerdos ahora ¿sabes? que tenemos vacas y eso pero cerdos no tenemos necesitamos zanahorias precisamente la tenemos una en casa sí pero con una no servirá no sé a ver con una puedes atraer a... bueno se puede cultivar que ya te dije cultívala vamos por la cultivar y con eso ya traigo cerdos y hacemos la bueno ahora hago algo así como cutre a ver que me he perdido creo ves hacia la menos 116 sí 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 ahora a ver a ver estoy en menos 340 estoy ahora ¿dónde estaba la zanahoria? que no me acuerdo ahora se la guardaste tú creo en los cofres de fuera me parece ahora es cuando los suscriptores dicen ay esta pedazo de imbécil ahí ostras el primo de Paco que Paco? Paco el zombi ahí petada ¿has oído? no estoy lejos yo no si tú y ahí los míos aquí viene el primo de la no 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 el otro primo para comerte los cerebros que chiste más malo el primo Paco para comerte los cerebros a ver es que tengo una chispa madre mía puf joder tengo que plantarlo ay no tengo una arada ijiji que buena que eh o sea pequeñito Mira, voy a coger Voy a quitar una esquina donde hay trigo Y voy a poner la zanahoria Y ya Solucionado Vale, ¿sabes que nada más entrar en el cultivo El primero que está rodeado con la franja esta de agua ¿Sabes? Sí Pues La esquina más cerca de la puerta Hacia la izquierda nada más entrar Es zanahoria Vale Que no puedo salir Eh, susto No tengo ¡Guau! ¿Qué? Me persigue la zombitada ¿Pero son grandes o pequeños? Grandes, hay muchos Mira, si hay un cerdo al lado de casa Hola cerdo A ver Ahí voy a intentar volver A ver A ver si encuentro el camino Bueno, estoy menos 200 Era menos 116, ¿no? Sí, menos 116 Venga Toma, zombi Toma Ostras Ha spawneado uno en mi espalda Qué perra Perra está hecho Au A ver Buah Cuántos creepers por ahí Menos mal que están lejos de casa A ver En serio Uno de los pequeñitos Se molestan mucho Sí Bueno, corren Otro zombi Joder, men Por pegar a un zombi Te viene O sea, tienen Sí, te vienen Y lo peor de todo es que ahora mismo Los zombis tienen un agro Enorme ¿Un agro? Sí, porque desde mucha distancia te ven Ya te pillan Ah, sí Y es increíble Venga, va O sea Me están petando No están ni mirando O sea, están ¿Sabes dónde están? Que los he matado unos cuantos Y ya vienen aquí Otra vez ellos Venga, en serio Más O sea, dejarme en paz ¿Alguno más va a venir aquí de visita? A ver si encuentro la casa ¿Alguno más va a venir aquí a hacerme una visita? No No, digo Me refiero a zombi Anda, si uno me ha dropeado un lingote de hierro Trozo Uf ¿En serio? ¿Tú también? O sea, está A saber dónde Qué puñeta de esquina Y me pilla Eh, no encuentro la casa A ver Las coordenadas A ver, ¿dónde lo tenía yo esto de las coordenadas? Voy a meterme en la house No, si es 116 Pero A ver Menos 116 Te dicto el resto de coordenadas Menos 116 64 206 Espera Me acabo en las arañas ¡Ostras! Maldito nano Cabrón Estaba mirando Estaba cogiéndome unas galletas Y me había venido corriendo a toda la bestia Y me había un susto O sea, el susto que me ha acelerado Tenía que hacerme vista Que sal... Me he levantado de la silla Me he pegado un pequeño bote Poca broma, ¿eh? Me ha pegado un buen susto O sea, en serio Madre mía O sea, no paran El maldito... Si fuera un 2.0 Se habría grabado En el momento Sí A ver Ya te digo El susto que me me he pegado He sido Épico no Lo siguiente O sea, el saltito He sido Más zombies A ver Estoy en menos ciento... A ver Menos ciento dieciséis Malditos fans Son mis fans estos Mis... Los zombies fans La zeta es doscientos No, la zeta... La zeta... Sí, la zeta es doscientos seis Voy a repartir candelas He gastado una spada nueva, ¿eh? O sea, nueva Nueva de... De hierro De trinca Sí, sí O sea, nuevísima, ¿eh? Más Joder, men A que... Me voy a... Va a ser el... Matando zombies Día uno Los zombies me visitan Son tan amables Me quieren pegar una chuchón Eh, pero porque no encuentro... El otro día Uno me pegó un bocado Y le dije Eh, sin mordiscos, ¿eh? Madre mía No encuentro la casa, ¿eh? Es que todo el rato Dando vueltas Al mismo cine Ahí viene el ejército Zombies Se me ha roto la espada A ver, el caso es que Me resulta familiar ¿Dónde estoy? Cuatro zombies Cuatro zombies Y un ser humano Nuevo reality show A ver, yo aquí dando vueltas Todo el rato Joder, no encuentro A ver, mira Si son de Big Bang Theory Versión zombie Sheldon Leonard Eh... El... El... Joder Madre mía ¿Frax? Eh... Socorrito Cactus Salvarme O sea, que tengo como Seis o siete O ocho zombies Ahí persiguiéndome A ver, sí Tengo la fuerza Cierro Y voy a buscar un arma Con que repartir amor ¿Estás mirando el tiempo? Sí, sí, sí Que falta... Madre mía Ahora voy a repartir amor O sea, cuando se repulse De comida Voy a repartir amor Voy a ver Más galletitas Por aquí Y si yo me pongo aquí Las galletas Ah, qué narices Estoy consiguiendo el cuero Tengo cuatro ahora Morir Morir Se está haciendo de día ya Sí, pues Va a ser La noche de los De los muertos vivientes Tú Esto es como la película De la noche de los muertos vivientes Ah, no la ves A ver Yo tampoco A ver ¿Eso es tu nombre? No sé Madre mía ¿Alguno más? Por Dios Qué horror Es cuando me da otro Por la espalda Ahí Improvisto A ver Madre mía Qué pesados Estaban hoy los zombies Bueno Lo vamos a dejar aquí Vale A ver si en el próximo episodio No hay tanto Zombito que a huevo Porque es que En serio Dejarme hacer la piscina en paz Por favor A ver si encuentro Así está bien Ahora voy a pelar toda esta zona Para rellenarla De la mierda blanca Esta Estoy yendo a un zombie Mal asunto A ver ¿Dónde estás? ¿Yo? No, bueno Da igual Espero que os haya gustado Este episodio Por lo de Recordar que El capítulo anterior Estar en el canal De Alistar El próximo capítulo También va a estar En el canal De Alistar Todos Todos no El siguiente Va a estar en el mío El siguiente Ah Sorpresa No Pues eso Visitar su canal Me Encontraréis Me Los vídeos Yes Easy GG Y bueno Votar Añadir la favorita Si os ha gustado Un mogollón Comentar Muy importante Que digáis vuestra opinión Como siempre Suscribiros No hay trampa alguna Detrás del botón Es que Lo que podías hacer Es decir Los que han llegado Hasta aquí Que pongan una palabra Que tú elijas Para así saber Que han llegado ¿Sabes? Sí, claro Lo primero tenemos que conseguir Que comenten Venga Hasta el próximo vídeo Adiós